Del 29 de noviembre al 29 de diciembre en el Palacio Maya, ubicado en el departamento de San Marcos, Guatemala, el artista plástico tabasqueño Darío Villasiz Ara expone la colección La Cultura Nuestra Mitologías Mayas, la cual está integrada por 20 pinturas relacionadas con la fauna, el cosmos, la naturaleza y la inteligencia de los mayas. El artista tabasqueño manifestó en entrevista con Televisión Tabasqueña que expone sus obras en este espacio que es considerado un ícono y patrimonio cultural de la nación guatemalteca y señaló que fue invitado por las autoridades de ese país centroamericano para mostrar su trabajo plástico. Presente una exposición de 20 piezas, 20 pinturas que por título lleva La Cultura Nuestra Mitologías Maya. En esta exposición presento una historia como una crónica cultural de la cultura maya en la cosmogonía hacia la flor y la fauna. Recordemos que la cultura maya era una de las la cultura con mucho respeto hacia el entorno, convivencia hacia los animales, las aves, el cosmos, todo eso, ¿no? Ya ves que se habla que el primer plan es planetario. Y hago 20 piezas relacionadas sobre ese tema, ¿no? En lo cual toco elementos figurativos como el colibrí, el quexal, el jaguar, el maíz. Recordemos que el Popogú habla de esa historia que descendemos de los dioses del maíz. Este... y tanta riqueza más que nos dejó la cultura maya. Hay una pieza que se llama el matemático, ¿no? Hay un maya que está entre los números maya. Ya ves que la numerología maya es este... fue el primero que creó el cero. Entonces, este... de ahí surge toda esa idea, ¿no? Y pues fue un éxito. Explicó que de las 20 pinturas que integran la colección La Cultura Nuestra Mitologías Mayas, el departamento de San Marcos tomó la decisión de exponer permanentemente un cuadro que se denomina Dios que es alcohaz. Se nace el interés ahí de las autoridades para tener una obra de un servidor para volverse parte del acervo del Palacio Maya. Cosa por lo cual me siento muy orgulloso, muy contento de saber que una de mis obras se vuelve en parte de ese acervo que ya tiene el Palacio Maya de San Marco, Guatemala. Considero que es un gran logro para el arte mexicano, el arte tabasqueño y el arte de un servidor. Darío Villasiz puntualizó que para elaborar esta colección realizó una investigación exhaustiva sobre la cultura maya, su entorno y tradiciones, a fin de plasmarlo con trazos precisos en los lienzos. El famoso recinto denominado Palacio Maya fue inaugurado en febrero de 1942 y las instalaciones de esta joya arquitectónica ha albergado diferentes dependencias públicas y exposiciones artísticas, al mismo tiempo que es la admiración de turistas nacionales y extranjeros. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.